Tengo algo pendiente con usted Quizás conmigo, no sé Qué rica te ves de revés Dime qué piensas, bebé Que yo quiero verte otra vez Voy a buscarte pa' darte lo mal como es En tu cuerpo yo me enredé Y ahora que te vuelvo a ver por las redes Quiero que te suelte por ti yo no me to' en lío Pa' darte lo que tienes merecido Pa' ti yo he nacido, ese culo está crecido Qué rica tú estás encima mío Me atesté el que yo me he metido Que me tienes de retido, sherry me tienes perdido Tú me voy a to' de to' de mami si es contigo Dime démonos, me tienes poseído Que yo quiero verte otra vez Qué rica te ves de revés, bebé Vamos a hacer la mic como es Vamos a repetirlo otra vez Mami, en breve te terceo Pa' ponerte como te deseo Cuando estoy encima te poseo Mami, que pa' ir tú que de irte de paseo Y pa' que mire feo Yo tengo una flor y pa' darle dejo como a ti te duermas Yo te cuento pa' que tú sepas que estás segura acá Y que no va a pasar más de nada Es que me tienes loco tú morena Es que con ese culo la mente tú me envenenas No sé por qué cuando te veo, ah Yo vuelvo a caer otra vez en tu juego Me pasa casi siempre cuando bebo Te veo en mi mente y ahí voy de nuevo Quiero que te suelte por ti yo no me to' en lío Pa' darte lo que tienes merecido Pa' ti yo he nacido, ese culo está crecido Qué rico tú estás encima mío No te dejes quedarme y metido Que me tienes de retido Shorty me tienes perdido Y me voy a toda, toda mami si es contigo Tú no demonios me tienes poseído Te ves tú también cuando está al revés Cuando tú volteas, cuando tú te vas Cuando tú vienes, cuando tú quieres Que yo te vaya a buscar pa' darte lo más A mí me encanta cuando gritas Yo te lo voy a dar de frente pa' yo verte la carita Es que me gusta te veritas Vamos a darle vuelta, Molly Te compré una carterita pa' viajarte, tirita Ese culo tuyo, tirita Tú eres dinamita, mami, porque yo te exploto Te grabo un video y te saco parte de foto Te dejo rota, pero nunca el coro ha roto Que yo quiero verte otra vez Que rica te ve de revés, bebé, eh Vamos a hacer la mic como es Vamos a repetirlo otra vez Quiero que te suelte por ti, yo me meto en lío Pa' darte lo que tienes merecido Pa' ti yo nacido, ese culo está crecido Que rica tú estás encima mío No te dejes quedarme y metido Que me tienes de retido Shorty me tienes perdido Y me voy a toda, toda mami si es contigo Tú no demonios me tienes poseído Y me voy a toda, te lo que tienes Y me voy a toda, toda mami si es contigo To me tiene antehhh No te dejes constantes, yo me witho